Detrás de esta puerta voy a vivir una de las experiencias más impresionantes creo que de mi vida y la más linda y una que he esperado por mucho tiempo. Y quiero invitarlos a que ustedes me acompañen a vivir esta experiencia. Esta noche me encuentro en un barco a orillas del río Nilo y vamos a tener una cena aquí por dos horas. Les quiero mostrar, acompáñenme y vamos viendo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a salir de aquí por dos horas como les digo y va a haber música, van a haber bailes típicos, pero miren esta maravilla. Welcome, como dirían aquí, bienvenidos a esta experiencia contigo por el río Nilo en el Israel. Esta es la entrada. Esta es la parte del restaurante. Y les voy a dar rapidito una vueltita por el sitio del barco. Como ustedes pueden ver, les voy a mostrar el río Nilo. Esta es la parte del río. Esta zona, como les he contado, se llama Zamalek, que es una isla que está en el medio del Cairo. Y por aquí, les voy a dar una vueltita y les voy a explicar más o menos cómo es. Resulta que uno viene acá, hay un menú como de unos 10 platos, por aquí está Oguito. Está disfrutando de la cena Oguito. Y bueno, pide uno, en la cena pide, perdón, hay 10 platos. Y uno viene, los voy a llevar al sitio donde son las ensaladas. Entonces viene uno y se sirven ensaladitas por aquí. Les voy a mostrar cómo es el buffet. Ya se ordena y luego de eso, como dentro de media hora más o menos, viene o vendrá el plato principal. Esta es parte del bar. Saluditos. Con gusto les comparto estas experiencias. ¿Por qué? Ustedes también tienen que soñar con experiencias como estas. Tienen que ver estas cosas, imaginárselas que también van a poder tener esas experiencias. Miren, por aquí estoy yo. Por allí quedan como los baños, después entraré. Entonces, esta es la barra de ensalada que uno viene y sirve de ensaladas. Y luego de eso, aquí están los señores de la banda. ¡Ay! Me caigo. Voy a leerlas desde donde me caen. Miren. Egipto. Ya les digo qué hora está en Egipto. Son las 8 y 10 de la noche en Egipto. Vienen los chicos. A ver, cuéntenmelo ya desde qué hora es donde ustedes están. Me voy a sentar por aquí para leerlos. Con gusto les comparto esto. Pero también, miren, mañana, no, el día de pasado mañana, el viernes, vamos a tomar un 4x4, un carro 4x4, y vamos a ir por un desierto aquí que se llama el Desierto Blanco. Me han repetido los sitios como tres veces y a mí se me olvidan. Pero en ese desierto ya me dijeron que también hay internet y nosotros vamos a dormir en una tienda, en un tent en la noche. Así como a la antigua, bien rudimentario. Entonces, si hay internet, yo me voy a prender de ese internet y vamos a ver las estrellas desde allá. Les quiero mostrar aquí el detalle del barco tan lindo. Miren esto. Y se supone que como en unos 20 minutos, más o menos, creo, estará, habrá en danzas, la danza del velo. Así que si en 20 minutos empieza y me puedo otra vez prender en live, porque como vamos a salir, creo que el internet va a estar un poquitico complicado. Gracias, Claudia, por compartir el video. Y también les comparto eso con mucho amor y con mucho gusto. Mira, Ecuador, la 1 y 15 de la tarde, es temprano. Costa Rica, las 12 del mediodía. Ay, imagínense eso. 1 y 5 pm, a ver, ¿desde dónde? A Huilda, Rodríguez. En Colombia, la 1 y 2. Es mi primera vez, por ahí me está preguntando, es mi primera experiencia en un crucero de hecho. A ver si me preguntan. Neida, con mucho gusto. Rosa, MDG, está aquí, qué lindo. Salva, sí, qué bonito. Marisol Soto, estoy, sigo en Egipto. Voy a seguir en Egipto por dos semanas más. Y esta noche estoy en el río Nilón, frente del hotel donde me estoy quedando. Está este crucero y ellos todas las noches hacen una cena. Y sale uno por dos horas, por el río, cerquita. Y dan, hacen esta presentación de música y también danzas, el belly dance, que le llaman, la danza árabe. Eso será más tarde. Desde Francia, ¿estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Álvaro? Desde Francia. Estamos cerquita. Estamos cerquita. Estuve perdida, me estaban preguntando en las historias que por qué tan perdida. Estuve perdidita porque estuve cuatro días en un evento especial. Ayer hubo un concierto lindísimo. El espíritu y las pirámides por la paz. Por ahí les dejé videíto. Los que quieran ir a verlo, véanlo. Entonces no he dormido mucho, la verdad. Les cuento que durante cuatro días dormí de adotoritas. Estuve muy cansada, pero muy feliz por todas las experiencias, dándole, gracias a Dios por las experiencias vividas y por poderles compartir a ustedes. Mirta, besitos. Las puentes vacías es un descuido. No sé de qué puentes te referirás. Voy a mirar a ver qué quiera dar puentes. Con mucho gusto. Esto es en el Cairo, en Egipto. Pero en el centro, en el Cairo, pasa el río Nilo. Y en ese río Nilo hay una... Bueno, hay muchas islas, pero esta que es la más popular que queda en el Cairo es la isla de Samalek. Para las personas que algún día vengan a Egipto, Samalek es una isla y es una de las partes turísticas donde quedan los hoteles como más... Los mejores hoteles quedan en esta zona. Pero por todo el lado hay zonas hoteleras. Marta. Ah, no. Maite. Con mucho gusto comparto mis viajes. Debbie desde Aruba. ¿Cómo estás? Bueno, voy a cenar. Quería mostrarles la experiencia, quería compartirles a ustedes esta belleza de barco. Porque no sé si ahora más tardecito puede volverme a aprender en live. En el momento de la danza, si puedo irme en live, les voy a mostrar la niña de la danza. Miren tan linda esta gente cantando allá. Qué bello. Oh my God, está cantando en español. Para ustedes música en español desde el Cairo. Mira. Quizá, quizá. Me encanta que les guste el viaje. Los quiero mucho. Estén pendientes, por favor. Porque les voy a estar compartiendo más videos de este viaje espectacular por Egipto. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en un ratito. Chao, chao.